La política pública de inclusión es el tema central de este evento que inició desde ya en Armenia. Creo que vamos a hacer un bonito trabajo para que las capitales puedan tener algunos recursos adicionales y solucionar parte de la temática que en este momento agrava a cada una de las capitales. El alcalde de Pasto, quien asiste como invitado especial, buscará gestionar recursos para el tema social. De este tipo de acuerdos ya logré con el bienestar familiar todo lo que es las mesadas para infancia y adolescencia se van a manejar directamente el municipio. El ICBF tomó la decisión con cinco alcaldías. Entiendo que está la alcaldía de Montería, Barranquilla, fuera de las grandes capitales. Estamos cinco intermedias. Vamos a manejar los recursos directamente. A partir del mes de enero transferirán los recursos al municipio, cerca de 18 mil millones de pesos. Eso nos va a permitir algo que siempre se ha soñado en nuestro municipio, que hagamos las compras aquí, con la gente de aquí. El documento final que contiene la agenda será analizado en una clausura para adoptar políticas en favor de la niñez, la juventud y la mujer especialmente.